Este segmento es presentado por Bremen, la salchicha oficial del Hot Dog. Estamos de vuelta en zona deportiva y hoy en nuestro segmento Bremen vamos a saludar a Martín Machón. Para eso venimos a las arcas de la FedeFoot, en donde Martín Alejandro ha estado trabajando los últimos meses en un proyecto de desarrollo. Así que nos podrá contar de qué se trata. Martín, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Viejo compañero de radio, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien Jerry, bien. Muchas gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente. Por supuesto saludar a todos los televidentes. Pues contento, la verdad que la invitación de poder asesorar en un proyecto de fútbol base ha sido bastante interesante y bien tomado por los equipos y esperamos que se siga avanzando en el proyecto que se tiene y que logremos para el segundo semestre de este año dar inicio. Lo conocí un poco. Estás con Eric Acevedo presentándolo a los distintos clubes y había como un desfase en el tema de los años y de la organización de los torneos. O sea, hay, digamos, en la estructuración y organización un trabajo muy amplio que se tiene que hacer y también la integración y también la integración de la primera división. No, correcto. Mira, es complejo, pero al final es algo que se tenía que hacer. Sí. Como se está jugando actualmente, sobre todo Liga Mayor, en sus categorías sub-15 y sub-17, las edades no concuerdan mucho con lo que se tiene para sus selecciones sub-15 y sub-17. O sea, con las edades FIFA. Claro. Entonces solía pasar mucho que nuestros jugadores, si eran, por ejemplo, la categoría 2001-2002, lo que sucedía era que incluso llegaban algunos 2003. Sí. Pero jugaban aquí en Guatemala los 2001. Pero eso es 2001 y a unos se están cumpliendo 18 años. Sí. Entonces no pueden ser sub-17. Exacto. Entonces los 2002, que son los que deberían de formar la selección, muchas veces en los equipos no jugaban tanto. Sí. Y entonces nos tocaba llegar a competir contra selecciones que sí estaban llegando, jugadores con más experiencia en el límite de la edad. Exactamente. Entonces es lo que se está buscando ahora. Los equipos lo han recibido muy bien, la verdad. Están muy anuentes a hacer ese movimiento y que eso pueda ayudar a la convocatoria de selecciones, pero a la vez también lo más importante. Que los clubes también son parte fundamental en esto y que puedan ser beneficiados después de toda la cantidad de jugadores que puedan salir de un proyecto de fútbol base. Lo tuyo era como una transición, digamos, lógica, habiendo exitosamente jugado en México y jugado en Estados Unidos, representar jugadores. Porque se te hubiera dado muy natural poder llevarlos a esas ligas. Y todavía estás, digamos, porque ahora que ya se está profesionalizando ese aspecto y esa relación jugador con representante, o ya se está volviendo algo obligado o algo más informal y más común, ¿no lo has pensado? Y justamente tal vez también para abrir esa brecha, Martín, que creo que es necesaria para el desarrollo y el crecimiento del fútbol de Guatemala, porque podría ser de esos puentes que el fútbol de Guatemala necesita para ese crecimiento. Mira, nunca lo había pensado, la verdad. Pues tal vez estamos aquí iluminándote. Puede ser una buena idea. No, mira, al final uno está también para poder apoyar, gracias a lo que logré hacer también. Logré hacer muchos amigos en el extranjero, que aún se mantiene esa relación. Y pues cuando alguien me ha preguntado, pues con mucho gusto le hacemos el enlace, ¿verdad? Y que ahí puedan ver. Yo creo que uno debe apoyar a nuestro fútbol, apoyar a nuestros jugadores. Y entonces en lo que uno pueda, siempre hemos estado dispuestos a poder dar nuestra mano para poder ver qué se puede hacer. Pero creo que también tiene que llevar de la mano el que haya mucha participación internacional, que los equipos estén jugando, que las selecciones estén jugando. Porque al final vos podés recomendar a alguien, pero ¿dónde está jugando? ¿Qué está haciendo? Eso es importante después. Entonces creo que es lo que se está trabajando y lo que se debe empezar a hacer con más fuerza para que nos permita a nosotros volvernos un país que exporte jugadores. Porque uno empieza a ver, vas a ver academias que empiezan los niños de muy pequeños, ¿verdad? De cuatro años, cinco años. Y entonces empiezas a ver procesos y empiezas a ver buenos jugadores. Pero ahí es donde creo que nos hacen falta ciertas gradas para que esos buenos jugadores continúen dentro del fútbol. Y es lo que se está trabajando aquí en la dirección de desarrollo, como el ente superior, la federación, para ver de qué ese camino se pueda ir dando. Y que logremos en un, es uno que hiciera y sueña con un corto plazo. Pero creo que a mediano plazo, largo plazo, se tengan más jugadores afuera, pero que también tengamos a nuestras selecciones destacando a nivel internacional. Y por consiguiente que nuestro fútbol esté elevándose. Excelente. Martín, qué bueno tocarlas contigo y que estés en el desarrollo del fútbol de Guatemala. Gente como tú es la que tiene que estar involucrada en eso. No, gracias Jerry, gracias a vos por la oportunidad. Y pues ahí estamos. Uno ya con los hijos también uno se va involucrando más. Y lo que uno busca es que si a ellos les gusta el fútbol, que también puedan crecer en un lugar donde las posibilidades de llegar lejos existan. Y eso creo que es lo que la federación debe brindarles a todo aquel que quiera jugar fútbol. Excelente. Buena onda Martín. Domingo de Ramos, que pasen todos una muy feliz Semana Santa. Gracias por habernos acompañado en Zona Deportiva. Nos reencontramos la próxima semana. Este segmento fue presentado por Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Si en esta Semana Santa tienes planeado visitar playas y balnearios, atiende estas recomendaciones. Cuida tu piel. Utiliza bloqueador solar. Evita exponerte al sol de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El agua pura y jugos naturales son tu mejor aliado para estar bien hidratado. Vigila a los niños. Si has ingerido alimentos, espera dos horas antes de nadar. No nade si has ingerido licor. Evita utilizar transporte sobrecargado. No olvides tomar tus medicamentos en el horario establecido. El Ix te acompaña en Semana Santa. El Ix te acompaña en Semana Santa.